Con la participación de 12 países se instaló en Tegucigalpa la Conferencia Centroamericana de Seguridad, en la que se buscará establecer nuevas medidas que logren el fortalecimiento de la cooperación regional para el combate al crimen organizado transnacional. Además, en el evento se cuenta con la participación de Canadá y Reino Unido como observadores del programa. Por su parte, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, destacó los logros de los escudos aéreo, marítimo y terrestre. Ya en Centroamérica notamos, cuando en Honduras hacemos un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden, en represión del delito a estos grupos de criminales como las maras, que son el brazo armado en las ciudades de los narcotraficantes, muchos de estos mareros miran a El Salvador. Y entonces, si no estamos sincronizados, no vamos a resolver el tema de raíz. Dentro de los temas principales que se desarrollan en las próximas horas, sobresalen las tendencias regionales del crimen organizado transnacional. Asimismo, el apoyo que ha brindado Colombia y Estados Unidos a Centroamérica en materia de seguridad. Una excelente convocatoria tenemos, además de la región de Centroamérica, está el Caribe también representado y también Colombia, México, Chile y la JID, la Junta Interamericana de América.